Quito Arriba la música norteña señores Las puertas de mi amor están cerradas Y no quiero que llames, por favor Son fuertes y es inútil de forzarla Una llave de tu falso corazón No me pidas por piedad que vuelva a tu lado Pues ya sabes que ahora ya no puede ser Fuiste mala y por mala te maldigo Y jamás encuentres tú El consuelo de un amor Pero no más y no con hambre No me pidas por piedad Que vuelva a tu lado Pues ya sabes que ahora ya no puede ser Fuiste mala y por mala te maldigo Y jamás encuentres tú El consuelo de un amor Hay una canción